Es la aplicación que más utilizamos en el día a día y en los últimos meses han llegado un montón de novedades que han revolucionado la aplicación de mensajería por excelencia. ¿Que todavía no las conoces? Bueno, pues si quieres sacarle el máximo partido a WhatsApp, no te puedes perder este vídeo. ¡Mira! La primera gran novedad que llegó concretamente el 24 de mayo, aunque yo se lo vi un poquito antes a mi compañero Rubén, que fue la primera vez que lo vi, es la de editar mensaje. Si has leído bien, ya puedes hacerlo. ¿Cuántas veces te ha pasado? Bueno, pues darle al botón de enviar y arrepentirte de lo que has escrito. Bueno, pues es algo que ya vas a poder cambiar. Eso sí, con tan solo 15 minutos de tiempo. Si lo haces un poquito después, ya no podrás hacerlo. En este caso, tan solo tienes que poner mantener el dedo pulsado sobre el mensaje en cuestión, incluso en chats individuales y grupos, y te va a dar esa opción de editar el propio mensaje. Y listo, así de fácil. Sin duda, de las mejores funciones que han llegado a WhatsApp en los últimos meses, y que me han salvado la vida a la hora de utilizar WhatsApp en el iPhone, es sin duda la de WhatsApp multidispositivo, porque ya sabéis que es una menina complicada pasar las conversaciones de WhatsApp de Android a iPhone. Bueno, pues de esta manera vamos a poder tener instalado WhatsApp en hasta 4 dispositivos a la vez, y con solo, solamente será necesario, en este caso, un código QR. Eso sí, hay ciertas condiciones de multidispositivo que llegan con limitaciones en la sesión secundaria, entre ellas que no se van a sincronizar todos los historiales del chat, o la necesidad de que los terminales vinculados se conecten a Internet y a la sesión principal, al menos cada 14 días, para que lo tengas en cuenta. Seguramente que tu móvil lo tienes protegido de alguna manera, a través de un pin, sensor de huellas o reconocimiento facial, pero si alguien echa mano, bueno, pues tiene, encuentra en ese momento el móvil desbloqueado, bueno, pues sí que tiene acceso a ciertas aplicaciones, entre ellas WhatsApp, a no ser que también tengas esa función en tu móvil para bloquear también ciertas aplicaciones, que es verdad que lo vemos en algunos dispositivos. Bueno, pues ahora WhatsApp permite también bloquear WhatsApp de forma nativa en su propia aplicación. De esta manera, si alguien quiere entrar en WhatsApp a echar un vistazo a alguna conversación, especialmente sensible, porque la verdad es que muchas de las conversaciones son muy sensibles, este año también la aplicación de mensajería ha implementado el bloqueo de chat, que permite protegerlo con huella dastilar o bloqueo facial, para añadir una capa extra de seguridad a todas nuestras conversaciones. La verdad es que está muy, pero que muy bien esta nueva función. Otra de las novedades más chulas es la de poder compartir pantalla en una videollamada. Sí, también vas a poder hacerlo. En este caso, cuando hagas una videollamada, en la parte inferior vas a encontrar entre las opciones precisamente esta, la de poder compartir la pantalla. Me parece muy, pero que muy útil también en ciertas situaciones. Una de las cosas que me da más coraje de WhatsApp es que el tema de los envíos estaba limitado a 30 archivos. Bueno, pues esto se ha ampliado ahora hasta 100. De esta manera vamos a poder mandar hasta 100 fotos, vídeos y demás. De golpe, hasta 100 archivos a la vez. Mucho más útil. Y al hilo de esto, ya sabes, cuando enviabas una fotografía en WhatsApp, ya sabes que la calidad bajaba muchísimo con respecto a la original. En Telegram teníamos la posibilidad de mandarla en alta calidad. Bueno, pues es otra de las novedades que han llegado a WhatsApp recientemente. De esta manera tenemos la opción de enviar la fotografía incluso en HD. Eso sí, siempre y cuando la fotografía no supere los 2 GB. ¿Qué te van pareciendo todas estas novedades? ¿Te van molando? ¿Las conocías? Bueno, pues ya sabes que me lo puedes agradecer con un buen like. Y si no quieres perderte más vídeos como este para sacarle todo el partido a WhatsApp, yo no sé qué esperas todavía para suscribirte a Urban Tecno. Y no olvides también activar la campanita de notificaciones para que te avise con cada nuevo vídeo. Además de para perder el tiempo, contar cotilleos y demás, una de las cosas más chulas que tienen los chats grupales precisamente, bueno, pues debatir y también hacer encuestas. Es verdad que muchas de las encuestas hasta ahora nos permitían incluso, bueno, pues, votar absolutamente todo. Bueno, pues ahora otra de las novedades que llegaron a las encuestas de WhatsApp es precisamente que solo podamos votar una opción. Yo era de votar todas, bueno, pues de esta manera me lo han limitado. Eso sí, lo tenemos que configurar adecuadamente para que solamente podamos votar una de las opciones que permite esa misma encuesta. Así vamos a evitar muchas más confusiones. La verdad es que se agradece en el fondo. Y otra de las novedades que han llegado así sin hacer mucho ruido son los estados de voz. Probablemente ya sepas cómo enviar audios de WhatsApp y también compartir tus estados, pero este 2023 ambas funciones además se han combinado también con la de la posibilidad de configurar mensajes de voz como estado para compartir también nuestro estado de ánimo que tenemos en el día de hoy. Está sencillo como ir a la pestaña de estado, tocar sobre el icono del lápiz y después grabar tu mensaje con el micrófono. Tienes 30 segundos para explayarte y decir todo lo que quieras. Otra de las cosas más guay que hemos visto recientemente en WhatsApp es la de poder ver las imágenes de perfil en los grupos. Se llevaba rumoreando, es verdad, desde hace mucho tiempo y por fin ya se ha hecho una realidad. Ahora los grupos de WhatsApp ya muestran las imágenes de perfil de los propios participantes al lado de cada uno de ellos en forma de burbuja dentro de un mensaje del chat. De este modo es mucho más fácil identificar a cada participante, incluso si su teléfono no está guardado en nuestra agenda. La verdad es que está bastante guay. Si ya vamos a poder tener WhatsApp en WeArose, ya sabes, el sistema operativo de Google también para relojes a través de una aplicación independiente y sin necesidad de tener que tener el móvil al lado. Es verdad que es una aplicación algo más limitada que la que tenemos en el móvil, pero bueno, nos va a permitir poder enviar mensajes, incluso mensajes de voz. Así que está bastante bien. Otra de las funciones que también han llegado y que la verdad es que hemos pasado muy por alto pero que también me parece interesante es la de las descripciones en los archivos reenviados. De esta manera a partir de ahora vas a poder poner un título o una descripción a las imágenes, GIFs y documentos que reenvías a través también de la propia aplicación de WhatsApp. Sobre todo cuando es un archivo que te han reenviado precisamente a ti. Es muy simple. Cuando borres el título actual y pongas uno nuevo, la descripción se va a enviar como un mensaje por separado para que el receptor, el que reciba ese mensaje, bueno, pues pueda entender qué le estás enviando. Y por último, he dejado para el final porque también se ha hecho una revisión del tema de la privacidad también en WhatsApp con novedades pequeñitas pero que también muy interesantes. Es que vamos a poder escoger quién puede hablar con nosotros o añadirnos a un grupo, administrar los contactos bloqueados, decidir quién puede y quién no ver nuestra información personal y nuestra foto de perfil. Si quieres que nos vean algunos usuarios cuando estás en línea o la última vez que hemos estado conectados y habilitar copias de seguridad cifrada de extremo a extremo. La verdad es que han mejorado también el tema de la privacidad y esto siempre se agradece precisamente en una aplicación como esta. Y si quieres sacarle todo el partido a WhatsApp, no te puedes perder todos estos trucos que te dejo por aquí. Échales un vistazo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en Urban Tecno. ¡Suscríbete al canal!